Este es un informe especial. Don Eduardo, para empezar, el hospital aún no está intervenido, no está intervenido aún en este momento. Se hizo una bulla en algunos medios hoy en la mañana o mediodía, pero estoy aquí con alguien que tiene autoridad para decírmelo, para manifestármelo. Pero hemos buscado por cielo, tierra, agua y mar, y hasta Júpiter la pudimos ir a buscar allá por Júpiter o a otro continente y no la encontramos. A la doctora Ledy Bricio, no sé si es que huye a los medios de comunicación o no sé qué, pero la señora, o es que ella siente pasos de animal grande porque podría ser ella vacada de su cargo cuando se nombre esta comisión interventora. El gobierno, el 23 de enero, Poder Ejecutivo, mediante decreto, nombró un decreto, los famosos PCM, el 23 de enero. Y este decreto PCM, en el mismo, en varios de sus artículos, dice, de acuerdo a este comunicado que tengo en mi poder, que lo nombró hoy, que lo hizo efectivo hoy el Colegio Médico a nivel nacional, acá en el norte del país, este PCM, o este documento del Colegio Médico, en el PCM, nombrado por Poder Ejecutivo, pide que se nombre una comisión interventora. El Colegio Médico se opone. Uno de sus artículos de este comunicado dice, pedimos al gobierno abstenerse de nombrar comisión interventora. ¿Por qué? Porque la comisión interventora se presta para tener autoridad total a hacer muchas cosas buenas y muchas cosas malas, y no está de acuerdo el Colegio Médico. Muchas cosas. ¿Sucede en el Catarino Rivas? Es verdad, don Eduardo, aquí hay muchas cosas. No pretendemos tapar el sol con un dedo, porque sí hay muchas denuncias, muchas quejas de deficiencia del Hospital Mario Catarino Rivas. Estoy con doña Susana, doña Susana Prieto, presidenta de la fundación. Esta fundación tuvo al mando, tuvo su responsabilidad hasta el 31 de diciembre del 2019, la parte administrativa. Doña Susana, ¿qué pasó con esta fundación? Y aclarar que en este momento no está intervenido el Hospital Mario Catarino Rivas. Buenas tardes, doña Susana. Muy buenas tardes. Pues sí, nosotros fungimos como gestores desde el año 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019. Nuestro retiro se hizo en base de los presupuestos insuficientes que nos asignaban para poder manejar la parte administrativa del Hospital Mario Catarino Rivas. Y en este momento, pues, les notifico que no, no es la comisión interventora. No se ha nombrado aún. Pues no sé, pues el que la tiene que nombrar, según el decreto, es el presidente de la República. Pero aquí al Hospital Mario Catarino Rivas no se ha presentado la comisión porque ellos nos buscarían a nosotros, porque tenemos que tener una afinidad. Si ellos desean alguna información o algo, nosotros se las tenemos que proporcionar. Ahora, doña Susana, usted como presidenta de la fundación, no pretendamos tapar el sol con un dedo porque no se trata. Hay problemas aquí. Hay una crisis aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas, doña Susana. Así es, bueno, nosotros, el Hospital Mario Catarino Rivas es un hospital de emergencias y referencias. Y los referidos son mucho mayores de lo que se puede atender aquí en el Hospital Mario Rivas. Entonces, esa es una deficiencia, no poderlos atender como se merecen. Ahora, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué la comisión, la fundación, usted que preside la fundación sin fines de lucro, ¿por qué desistieron de este convenio de manejar administrativamente el Hospital Mario Catarino Rivas? Porque el presupuesto es insuficiente para todas las necesidades del hospital. Nosotros cerramos el año 2019, antes de cerrarlo, con un déficit de 88 millones. Y gracias a los proveedores que tuvieron fe en que nosotros como fundación íbamos a hacer la gestión ante la Secretaría de Salud, pues ellos nos dieron a nosotros, los proveedores nos dieron los insumos y medicamentos para poder sacar adelante el hospital. En el pasado reciente, hace muy poco tiempo, se habló con bombos y platillos a través del ministro o ministra de Salud que el presupuesto del Catarino Rivas estaba totalmente descentralizado, que ustedes no tenían que pedir cuestiones hasta Tegucigalpa, sino que ahora hasta para una jeringa tienen que pedir la Tegucigalpa. Entiendo que así es ahora. Así es, no. No, nosotros manejábamos solo un 30% del presupuesto total del hospital. O sea, el hospital, por ejemplo, es un presupuesto de 1.197 millones y todo lo que es diálisis de Honduras, la Cruz Roja y los empleados permanentes los paga la Secretaría. Nosotros teníamos un presupuesto que manejábamos de 330 a 340 millones. Eso era lo que nosotros manejábamos y ese presupuesto, como lo he dicho en varias ocasiones, es insuficiente para el manejo del hospital Mario Catarino Rivas. Este es en blanco y negro, así como le pregunto. ¿Qué es cierto es que el Catarino Rivas hay de 11 a 14 quirófanos? Y que de esto solo funcionan 5. Anestesiólogos, instrumentistas carecen, falta de anestesiólogos, instrumentistas que no quieren venir a trabajar acá porque no se les paga o porque los sueldos son muy bajos. Bueno, la verdad que nosotros en el hospital hay un bloque quirúrgico interno aquí de 11 quirófanos y los 11 quirófanos están funcionando. Lo que sí es que no hay suficiente personal, no hay suficiente personal para poder, por ejemplo, técnicos de anestesia, cirujanos y todo, no hay suficiente personal y tal vez hace falta de insumos por la alta demanda, que lo que nosotros compramos para tres meses se lo consume en un mes. Entonces, eso es el problema que existe. Bueno, y en el balance, don Eduardo, hay una denuncia, mire, y la voy a poner aquí frente a doña Susana, mire, mire, don Eduardo, aquí, venga, mire, don Eduardo, esta joven, Pablo Gerardo, Matamoros, televidente en todo el país, denuncias de esta, ah, venga, denuncias de esta se dan a diario aquí. Esta joven anda con su señor padre, dice que se lo dieron de alta, se lo dieron de alta por falta de medicamento para curarlo, porque, explíqueme qué fue lo que le dijo el médico. Yo hablé con él porque llegué a las 12 en hora de visita y hablé con el doctor y me dijo de que, bueno, yo le pregunté a él que por qué no me lo habían limpiado porque ya era las 12 y no le habían hecho limpieza a él. Entonces, hubo un enfermero que me contestó bien mal. Entonces, pero el doctor, cuando el doctor llegó, entonces yo le di, hablé con el doctor y él me dijo que no lo había limpiado porque no tenían materiales para limpieza. Aparte de eso, después llegó el mismo doctor, me dijo que si podía pedir una alta médica, ¿cómo le podría decir? Alta médica, ¿cómo se llama? Obligada, alta médica obligada, le dijo el doctor, que usted le firmara el documento. Sí, entonces me dijo que le firmara el documento y que si yo tenía lo mejor para el material, para darle limpieza a mi papá en la casa, entonces que él me le daba la alta médica obligatoria. Puso una muchacha de testigo allí para que ella sirviera de testigo, que yo estaba con alta médica obligatoria y hasta me puso a quitarle el catete a mí. A mí me puso a quitarle el catete, me dijo, como usted se lo lleve, entonces usted quita. Sí, no hay problema, le digo, si para esto no necesita ser estudiado, sino que la práctica de uno, la mentalidad y la inteligencia de uno. Entonces viene yo, yo se lo quité y le digo, me va a dar un papel para hacer, uno le digo para hacer, le digo, constar de que usted me le está dando de alta. No me dice porque es una alta obligatoria, entonces por eso yo mejor me lo llevo para la casa. Y el 17, él tiene cita con el oncólogo acá a Estrada, entonces yo lo voy a traer para que lo mire y que me diga cuál es el procedimiento que continúa. Bueno, oye, Susana, venga, oye, Susana, ¿es así tan grande la crisis que tiene este hospital, este centro asistencial, como el testimonio que hemos escuchado en este momento? Bueno, yo en este momento, como les digo, el 31 de diciembre yo cerré operaciones pues aquí en el hospital y no sé a lo interno ahorita la parte, qué es lo que, las falencias que tiene, qué es los insumos que ellos necesitan. Pero pues da tristeza escuchar, ¿verdad?, que el señor viene con un carcinoma de piel y que venga y que no lo puedan limpiar, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver de qué manera nosotros, yo aquí como voluntaria del hospital, ya no como presidenta de la fundación, como gestora, voy a ver de qué manera nosotros la vamos a apoyar para que su papá pueda tener una atención más digna. Bueno, don Eduardo, televidentes, Pablo Gerardo, Matamoros, ¿han escuchado? Eso es lo que sucede aquí, esa es la situación y con esto no pretendemos ocultar, tapar la situación, la carencia de insumos. Insumos, aquí hay testimonios a cuáles mejores de todo lo que sea en el hospital Mario Catarino Rivas. Podemos ver aquí al amigo que va, mire, van chineando, mire gente que va saliendo aquí del Catarino con situaciones sumamente complicadas, lo que se está viviendo en este centro asistencial como el testimonio de esta joven, de esta joven que su padre, pues prácticamente el doctor la obligó a que sacara a su paciente porque no había insumos para curarle la herida a su señor padre que lo tenemos aquí con nosotros. Don Eduardo, Pablo Gerardo, Matamoros, reiteramos, no está intervenido. Y otro elemento importante para concluir este contacto informativo es que el próximo, el Colegio Médico ha anunciado que para el próximo martes, a partir de las 7 de la mañana, van asambleas informativas, no se sabe si en todo el país o solo acá en la zona noroccidental, en una muestra de protesta con esto de la nombre, que se oponen una oposición total al nombramiento de una comisión interventora del hospital Mario Catarino Rivas, de acuerdo a lo que han expresado en las últimas horas acá en el norte del país. Compañeros, presencia noticiosa en los estudios. Sí, Neto, quédate ahí. Rina, Pablo, esto no es un cuento de camino real, Neto. No es un cuento de camino real. Ya fue publicado la intervención del hospital Mario Catarino Rivas en el diario oficial La Gaceta. El decreto habla que el presente decreto ejecutivo entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Y la publicación se dio el 24 de enero. Así es que dígale a las autoridades que ya les va a llegar la interventora. Hay un presupuesto de 6 millones de lempiras para financiar los gastos necesarios para la ejecución de las funciones de la comisión interventora. Ya hay dinero, ya hay presupuesto para esta comisión interventora que llega a tomar las riendas y el control total del hospital Mario Catarino Rivas. Lo que hace falta es que el presidente de la república anuncie oficialmente quienes son los tres miembros. Los nombres. Que los nombres. Y uno de esos tres miembros es el que va a presidir la comisión que va ya a caerle a el hospital Mario Catarino Rivas. ¿Por qué? Porque dice... Por razones de interés público. Para garantizar una administración eficiente y transparente. Asegurar prestación de servicios de salud de forma oportuna con calidad y calidez a la población beneficiaria. Lo que están diciendo es que ahí nos está atendiendo bien a la gente. Nos está atendiendo bien a la gente. Y, repito, aquí está el anuncio ya oficial. Así es que esperen porque va la intervención. Vamos al otro tema. Numan, ¿cuánto vale? Póngame a cómo está en el mercado internacional el barril del petróleo.